¿Por qué usan esos polochés? El coronel que está en el Naco, que no nos quiere dejar trabajar aquí en la Gómez. ¿Y a usted qué fue lo que le hicieron? Que me hackearon y me llevaron presa. Ya no trabaja aquí. Sí. ¿Tienen que usar qué? Tenemos que ponernos los polochés de Gonzalo. Señores, continuamos con Peña de Toco, nuestro invitado de la noche, cinco estrellas, Manolo Pichardo, ese sí es un cuarto bate. Una persona de muchos años en la política, un formador de políticos que ha ocupado cargos sumamente importantes y que hoy está con nosotros debatiendo temas de palpitante actualidad, cosas que la gente está viendo, excesos que se están cometiendo, que definitivamente en vez de ponerse a decir en las encuestas que el penco está por encima de Leonel y que está por encima de Abinader, muy bien saben que eso no es verdad, que es que cada día va más para atrás, que no se ve una respuesta hacia lo positivo por el exceso de abusos y de alteración de lo que significa la igualdad dentro de lo que es un programa electorero. O sea, no se puede seguir como se va, que lo están haciendo demasiado mal y eso le va a costar mucho al PLD porque reitero, Manolo, si siguen como van, van a desaparecer de la faz de la tierra. Van a ser otro PRD, que yo no sé cuántos miembros quedan ahora mismo inscritos en el PRD, que creo que ya no quedan muchos porque se pusieron a trabajar para perder y así lo lograron. No hay 26, creo que hay 26 en el PRD. 26 quedan, ah bueno, ahí está en el mundo, bueno. Pero mientras tanto, no sé... El conjunto universo, el conjunto universo del PRD habla como 26. ¿Qué fue? Estos no son buenos, estos no son buenos. Señores, entre 30 y 30 días de los partidos que caen en el pragmatismo sumado a la masificación, ahí termina, oye, no hay ideología, no hay nada que seguir, no hay nada que formar. Ahí me enseñaron hace tiempo mis labores de PRD que están en la privada, que con una empresa no va a crecer, elimina el departamento de planificación, no se se va a planificar nada, elimina el departamento de entrenamiento porque hay que entrenar, no solamente deja servicio y contabilidad, porque aquí se va a cobrar y a dar un servicio, eso es lo que se va a hacer. Entonces, en eso es esto, mucho que caen en estos partidos. Manuel, yo quisiera explicar, antes de que el promiegue con su chimboteo... Esto es una peña, precisamente ese es el programa, porque tú quieres llevar a la peña a un debate, ¿cómo es? A un... Que eso no va. Adelante. A un concurso político. Sí, sobre todo. Hay un tema que Ramón lo ha estado debatiendo muy bien, que es el tema de las respuestas. Yo creo que siempre es un tema interesante tratar, con personas que manejen bien el criterio político. Las respuestas son un excelente instrumento. ¿Cuál puede ser utilizado para captar el sentir de su pueblo? ¿Cómo ha visto la fuerza del pueblo? El devenir de todo este concepto de respuestas... Yo te voy a dejar mi información a veces, a todas luces, desordenada. ¿Cómo lo ha dicho? Mira, yo creo que hay firmas encuestadoras que se dedican a publicar números para hacer publicidad y lograr el posicionamiento de las personas que le contratan. Y ese tipo de firmas encuestadoras, yo las catalogo como desastrerías, ¿verdad? Usted va y le hacen un traje a la medita. ¿Cuál es su talla? Se la miden y entonces se la dan. Entonces lo que hacen es definir una estrategia electoral partiendo e involucran en esa estrategia electoral las firmas encuestadoras. Bueno, nosotros queremos posicionarnos, nosotros queremos que se piense este. Vamos entonces a incidir en la opinión pública. Entonces sacan números. Se sientan en un escritor y hacen cosas y empiezan a publicar. Eso es un tipo de encuesta. Hay otras encuestas que son herramientas de trabajo, ¿verdad? Tú empiezas a medir, a ver por dónde va la gente, cuáles son sus inquietudes, qué es lo que quieren, a qué aspiran, ¿verdad? Entonces sobre esa base tú articulas un discurso y tú articulas una estrategia. Son instrumentos de trabajo. En la República Dominicana, sobre todo en estos días, se han presentado algunas llamadas firmas encuestadoras. La que más llamó la atención y generó mucho debate y polémica fue la MACPEN. La MACPEN porque Bernardo Vega, que es quien la representa, había dicho un mes antes de publicarse, menos de un mes antes, que es MACPEN, dos semanas antes. Sí, dos semanas antes. Sí, dos semanas antes. MACPEN no publicaba encuestas en medio de esta situación de crisis pandémica por el hecho de que tenía que hacerse de manera telefónica y que eso no tiene ningún tipo de certeza. Correctísimo. Bien, luego, entonces presenta la firma encuestadora y dice que fue hecha de manera telefónica. Entonces, anteriormente en la vía descalificó. Una dicotomía. Descalificó. Por supuesto. Luego, no sé si ustedes se dieron cuenta, que en la ficha técnica, quien de VivaGOS había dicho que esa encuesta tenía de confiabilidad un 3%. Eso es correcto. Un 3% de confiabilidad. Bueno, si tú me tienes un 3% de confiabilidad, el 90%, el 97% no es confiable. Eso es correcto. Por lo tanto, eso está totalmente descalificado. Total, claro. Entonces, hay una serie de errores también. Cuando tú te pones a holgar los detalles, hay una serie de errores. Y bueno, la gente fue tan visible aquello que Alicia, que presenta esa firma encuestadora, tuvo que hacer un editorial para poder defender aquella firma encuestadora que cayó tan mal y que cayó en el despertigio total. Yo no creo que esa firma encuestadora se atreva a publicar otra vez en la República. Así que eso. Ah, carajo. ¿Cuánto quiero apuntar que fijo? Bueno, pero ya no. Que lo hagan, claro. ¿Qué pueden perder? El tema es que su credibilidad, no, el tema es que su credibilidad ya... Sobre todo, está cuestionado. No, a esa gente le importa eso. Muy cuestionado. Carajo. Ahora, yo le voy a decir algo. Habla, ya que todas las de fichas tienen que haberme citado otro pequeño dato. Entonces, lo grande es que él dice que los datos se los dio la Junta Central Electoral. Inmediatamente lo dijo. Yo que soy abogado de él. Pero ¿qué datos? Claro. La Junta Central no lo hagan. No, ellos hicieron su comunicado. No, no, ahí está. Trabaja con tu dato biométrico. Con la A. Ah, pero un dato del tuveca. Y lo desmitió la Junta Central Electoral. Ah, no sé. Eso está desmitido. Lo desmitió la Junta Central Electoral. Ahí se la Junta lo desmiente. Ahí está en pantalla. Entonces, cuando todo esto se cae, entonces tú llegas a la compulsión que se sentó en el escritorio a ponerle un beso. No hablo con nadie. Eso es correcto. No, sí, él habló, él habló, él habló. Él dijo, ¿cuánto tú quieres que yo te ponga aquí? Y tú, ¿cuánto quieres aquí? Ya, eso fue todo. A ver, yo le diré lo siguiente. Es como un teatro cuando te dicen, tú quieres los bolsillos anchos, los quieres de lado, los quieres de arriba. Yo recuerdo que yo cuando era muchacho, que tenía como 14 años, pedía 27 de campana. Está bueno. Oye, 27 de campana. Sí, está muy bueno. Entonces, hay alguna firma de esas, como una que está en el Cibao, el Centro Económico del Cibao. Eso es una charla también. Entonces, allá va la gente, van los políticos y dice, mira, yo quiero 39 de campana. Sí, claro, claro. Mira, Manolo, una pregunta importante que quiero compartirla con la gente. Me están escribiendo. ¿Qué posición tiene el presidente Leónel Fernández? Una persona con toda la experiencia de Estado, un estadista, porque podemos decirlo así, ratificarlo, que a sabienda de las irregularidades que se están cometiendo con el tema de las encuestas, todavía permite, o por lo menos ha manejado de una forma muy delicada, porque sabemos que es una persona muy decente en ese sentido y muy bien pensada para poder dar una respuesta de algo. ¿Qué posición tiene el presidente Leónel Fernández ante este tipo de vagamundería? Porque cada vez que sale una encuesta donde, por ejemplo, sitúan al presidente Leónel Fernández en una posición de desventaja, que todo el mundo sabe que no es real, no sé cómo él se manejará en lo emocional, en lo profesional. ¿Cómo tú ves al presidente en ese sentido? Mira, lo que ocurre, Federico, es que nosotros tenemos los números, o sea, que publiquen, no importa, nosotros tenemos los números. Además, hay un elemento que prueba que nosotros estamos en un sólido segundo orden. ¿Cuándo se ha visto en algún proceso político electoral que la gente del partido de gobierno se vaya? Eso es correcto. O sea, no se va. Eso es correcto. La gente, si está seguro que el partido de gobierno se queda ahí, o que esté en el gobierno, pero hay gente, compañeros del PLD, que están arriesgando su puesto de trabajo. ¿Verdad? Está resistiendo presión, chantaje, persecución, y como quieran, venido a la fuerza. Sí, sí. Entonces, tú no puedes abandonar una organización que se supone que está en un segundo lugar y que va a ganar un sitio de desventaja. ¿Un salto al vacío? No, 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 no. Lo que pasa es que es evidente que ese candidato del PLD no puede pasar de un tercer lugar. Eso es la realidad. Cuidado, porque miren, y le voy a decir lo siguiente. Bueno, ¿con qué se está quedando? Un tercer lugar porque no hay tres contra el diente. Sí. ¿Por qué se está quedando? Él tiene un tercero seguro, no hay más tres. El PLD se está quedando con esa dirección, ¿verdad? Política que tiene. Porque todos los cuadros están todos los días renunciando. Los compañeros renuncian, dan la cara, dan su nombre, al organismo a que pertenece. Ellos lo pueden ver en los videos. Sí. En los videos. Van la cara y dicen quiénes son. Y eso se está vaciando. Compañeros, que yo tengo viendo desde que yo era un muchacho, están renunciando todos al partido de la liberación. Sí. Primero, alegando lo que alegó Esquíbele, lo que creo que pusimos hace un ratito, al inicio, que se puso. O sea, el PLD abandonó a los principios que le dieron origen. Todo lo que nosotros combatimos y por lo que nos organizamos en el PLD para combatir, está haciendo el PLD ahora. O sea, uno cabe ahí porque entonces sería negarte a ti mismo. Eso es verdad. Si tú sigues sosteniendo esos principios que te llevaron a militar en el partido, aquella vez. Sí. Y entonces tú sigues militando en un partido que abandonó todo. ¿Tú te estás negando a ti mismo? Eso es correcto. Entonces, muchos compañeros, para no negarse a sí mismos, han decidido pasar a la fuerza del pueblo y esto es una organización formidable que con apenas siete meses ha desplazado el partido de la liberación unitaria. Un fenómeno político. Tiene 40 años y pico. Un fenómeno político. Merchor, cuando tú hablabas del tema de lo bizarro, que es bastante interesante definitivamente, ese planteamiento que tú haces, sí, porque definitivamente es interesante, es discutible, es debatible. Entonces, la gente necesita entender por qué tú utilizas ese calificativo. Mira, mira por qué yo utilizo. Esa es una estrategia. No utilizaban muchos conceptos. Es siempre llevar la contraria para crear una confusión, crear una duda. Solamente funciona cuando el auditorio es un auditorio de escasa formación. Un auditorio fácilmente influenciado. Y a eso lo cual se está jugando. Tratando de esconder las realidades con imaginaciones, con figuras de otro contexto. ¿Cómo tú puedes justificar que para tú instalar una planta envasadora de gas debe pasar por no sé cuántas normativas de seguridad? Ustedes vieron el desastre de un tanque, un tanquero de gas que explotó una industria. ven, se estuve ahora tan fácilmente a un candidato repartiendo gas a granil y dice un cíntico de Santiago que ahí está conservando toda la seguridad. el alcalde el flamante alcalde Abel Martínez ex legislador que se supone del verbo supositorio que conoce las reglas de juego. Entonces eso es lo que se llama vivir en un mundo bizarro. ¿Verdad que sí? Cuando usted invierte las reglas y presenta una imagen que uno no puede eso es verdad porque yo estoy bien en una cosa diciendo otra es mi cara porque yo soy un idiota cuando tú vayas a hablar de aviones que salen y de repente pasa un avión por allí y viene el público y viene el público aviones del río estaba en el aire moría otro cuando fuera lo de ese señor entonces de qué está morando son cosas tan evidentes que verlas verlas de otra forma que distinta y otra cosa por eso se ratifica mi teoría de que no pegan una porque yo quiero también que alguien me corrija porque o es que dirán que yo soy un apasionado que estoy apoyando a la fuerza del pueblo de manera burda no es que lo estamos viendo porque el tema ya no es de fuerza del pueblo ni de Luis A. Xavainader no, no, no es la realidad que está viviendo la República Dominicana y me reitero con el cidadano de a pie que usted se para en cualquier esquina de la República Dominicana y hace una encuesta de boca y usted se da cuenta cuál es la realidad esto no es asunto del centro económico del Cibao como muy bien menciona Manolo trajes a la medida con pantalones campana de 27 pulgadas no es lo que la gente dice y ahí es donde está la realidad que no se engañe nadie ante esa realidad que no se engañe nadie eso es idolatrar la eso es correcto es muy interesante ese tema sí es una apología de la vulgaridad porque al final de cuentas cuando tú haces a las personas actual de manera vulgar tú no puedes acusar de que su futuro su resultado es producto de su accionar sí correcto el pueblo no te quedes mañana de que tú vives en eso me comprende de que parte de la estrategia que están aplicando que hace parecer que todo el mundo está en el mismo saco yo creo y a Manolo lo felicito me ha sorprendido yo no lo consigue y tú crees y tú crees que a Peña de todo viene todo el mundo ahora te pregunto ya pero tú estás muy malo macho tú tienes que tener cuidado no Manolo es una escuela muy patética muy articulado el discurso muy articulado y muy correcto muy acorde con la intención de un partido que pretende espero el tiempo no deja a no estar dirigiendo su destino de cabo si viene mucho por hacer tiene un gran camino por coger un gran pleito que echar cambiar muchas cosas por eso yo preguntaba al principio el tema de manejo de Estado para mí la de UOLE el privatismo de invento como dice el candidato de PDD inventando 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 bueno a eso en este momento como estamos viviendo un año muy difícil inventar no es más porque necesitamos políticos conscientes políticos planificadores políticos con líneas de razón interesante si muy interesante Ramón dame una oportunidad un 30 segundos para yo decir lo siguiente y se lo voy a decir por aquí de nuevo a la gente que nos sigue y quiero que Manolo lo escuche y que por favor si lo puede hacer llegar al presidente Fernández sería mucho mejor si hay algo que preocupa a la sociedad dominicana al día de hoy es que acciones se van a tomar cuando haya un cambio que viene el 5 de julio porque aquí va a haber un cambio de gobierno eso es seguro no es que yo me lo estoy inventando ni que me dieron un dinero para que yo lo diga no es que la realidad está ahí y se va a vivir lo que yo no quisiera es que el término más de lo mismo se aplique en República Dominicana porque la realidad sería fatal la gente llegó y lo hemos utilizado por aquí desde que iniciamos este proyecto el término hartazgo pero con J la gente se jartó la impunidad no puede seguir siendo el pan nuestro de cada día aquí hay que tomar medidas drásticas contra los que se han dedicado como muy bien planteaba Manolo al principio a hacer de la política un negocio hasta el profesor Franklin Almeida lo calificaba de comerciantes de la política entonces no es posible que ante un cambio de gobierno aquí se venga a negociar la impunidad porque el pueblo no lo va a perdonar definitivamente nosotros que hemos luchado tanto por un cambio y que estamos por aquí haciendo comunicación tratando de ser transparente en lo que hacemos de por lo menos aportar un granito de arena a la causa para que haya un mejor mañana que nos vengan a salir con más de lo mismo como que sería un no sé defraudar a la sociedad dominicana y en verdad Manolo mira eso tiene a todo el mundo te lo confieso y ustedes que están en la calle día a día viendo la realidad muy preocupados lo que le hicieron a leonel fernández que yo fui testigo de eso que yo dije bueno en la primaria yo no soy miembro del pnr pero el pnr realizó una primaria abierta y yo fui y quise participar tú recuerdas Kiko que yo cuando salí de la mesa de votación envié un texto diciendo prepárense que ahí viene algo yo pasé una hora y 45 minutos en una fila en el número 5 en la fila y en una hora y 45 minutos la fila no se movió claro claro pero había gente que entraban por atrás y entraban con los grupos que estuve ya con el cartelazo del PLD y el cartelazo del PENCO metiendo gente por atrás y esa era la gente que votaba o sea solamente votaban lo que ellos quisieran que votara a la hora y 45 minutos yo me jarte llamarían hasta quitar la cedula que me la devolvieran no me la que le dan devolver o me la daban o cierro que me toman me devolvieron mis cedulas la señora se asustó un policía y dije no yo quemo esta vaina a pesar de usted como soy policía lo que mami es que no paramos y me fui y dije aquí se está cociendo eso decía que fue lo mismo ellos empezaron a sacar una encuestica de esta trevía una encuestica de esta trevía donde yo le he de encima y ellos iban ahí y el tengo ahí y el tengo ahí y el tengo ahí y el de repente lo igualaron y ahí salió aquel meme famoso del presidente de la junta que decía ya tengo los resultados no más faltan las elecciones sí 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 fue muy bueno ahora están haciendo lo mismo yo digo que ahora ahora no tienen ahora no tienen el elemento del voto electrónico pero ese es un problema que tiene en serio yo no sé si ustedes se dieron cuenta la misma idea es el mismo aprovechar la pandemia para hacer lo mismo adelante adelante manolo sí que interesante eso que va a decir no sé si usted recuerda que previo a las elecciones municipales el presidente en una actividad Sienta Anilo Medina en una actividad de su partido sacó un mapa pintado prácticamente de morado entero parece que solamente dos municipios aparecían de otro color correcto el municipio no sé él decía que el mapa iba a ser completamente morado porque de esas estaban de otro color todavía se podían sí sí exactamente y fue una caída estrepitosa ¿saben por qué? porque en ese momento que él estaba exhibiendo eso todavía se empezaba que se iba a votar con el voto electrónico y que iban a repetir en el país lo que pasó el 6 de octubre al caerse del voto electrónico vino la situación de debacle el que cayó el partido de la liberación americana y ahora se va a demostrar también en este proceso del próximo 5 de octubre o sea que nosotros vamos bien el país está esperanzado en un cambio yo la verdad que me siento siento mucha vergüenza ajena porque milité en un partido de ideas un partido de proyectos debe de ser difícil los compañeros que están todavía ahí están en el partido del salchichón es una cosa terrible y traumática es frustrante me imagino cómo estarán muchos de sus compañeros avergonzados ahí o sea haciendo lo mismo que nadie tirando salchichón desde una camioneta no sé claro para planificar el futuro de la república es una verdadera vergüenza claro y los dirigentes y los dirigentes de campaña amenazándonos de la vaca así es si no no claro burda de manera burda mira manolo algo importante que mencionabas hace un ratito y particularmente nosotros lo hemos discutido mucho por aquí que medidas de seguridad tiene la fuerza del pueblo listas para el 5 de julio porque el pueblo lo que necesita es garantía y aquí que no vengan con que se fue la luz que los escáneres se frizaron que los celulares oiganme que no se atrevan y lo hemos dicho por aquí mira nosotros tenemos un ejército entrenándolo hay compañeros que están haciendo un trabajo formidable Roberto Quince que es el titular de la Secretaría de Asuntos Electorales que está acompañando el mismo equipo a la que está la compañera Franklin y a la media también en la parte operativa está el electoral me ha sorprendido de cómo maneja estos temas electorales y estamos nosotros los que somos parte de la dirección política distribuidos en toda la geografía nacional monitoreando lo que está ocurriendo y preparando el ejército para el día de hoy a mí me tocan algunas provincias estoy coordinando conjunto con un equipo las provincias de Monseñor Noel Duarte Sánchez Ramírez Samará y María Triga Sánchez me ha tocado supervisar y trabajar y preparar el ejército que va a defender los votos estamos muy preparados y los que van a estar en las mesas electorales estamos escogiendo profesionales cualificados porque incurríamos en una práctica que incluso viene de pagarle a la gente para que vaya a la mesa entonces cuando tú te pones en esa dinámica la pierdes porque le da dos mil pesos a la gente para que esté en la mesa viene el gobierno y le da diez no podemos entrar en esa dinámica la gente tiene que estar ahí por defender una causa eso es correcto mira y algo también muy importante que me pidieron que te preguntara es lo siguiente actualmente la situación en los Estados Unidos de Norteamérica y ya de hecho en otros países en Europa y en el Reino Unido han estado sucediendo manifestaciones por el problema de la muerte de George Floyd eso es una noticia internacional que ha creado conmoción a nivel del mundo la diáspora ya sabemos que tiene la autorización de sufragar ahora como se ha estado manejando esa información porque lo que no quisiéramos es que por las razones de la inseguridad al día del voto pueda ese 8 o 9% del electorado residente fuera del país no tener la oportunidad de sufraje por razones de seguridad reitero mira ciertamente en Estados Unidos hay una situación algo delicada habíamos superado las dificultades que nos presentaba la pandemia porque ya obtuvimos el permiso prácticamente en todos los estados donde hay dominicanos sorteamos la situación también en Europa porque está la otra parte militaria de la diáspora pero ahora se presenta el tema después de esta situación de George Floyd vamos a ver nosotros esperamos que esto no dure hasta el 5 ojalá que no aunque esto está abriendo todos los días más estados más ciudades están sumándose a las protestas pero no creo que esas protestas se puedan sostener por tanto tiempo no ha habido no hay registro histórico de protesta que ha habido antes 60 y pico hubo en los años 70 también iguales de saqueo esas cosas pero no se han sostenido por tanto tiempo acuérdense que esto no es un proceso ni revolucionario nada no lógicamente son manifestaciones estamos de acuerdo en contra de este racismo el uso de la fuerza por parte de la policía y eso en algún momento declinará no creo que se resuelva pero en algún momento declinará lo que me preocupa del voto en el exterior porque creo que sí habrá votación es que en el exterior votan el 8% del parámetro resulta que la junta central electoral prácticamente no ha hecho nada en los Estados Unidos y lo ha hecho a propósito en coordinación con el gobierno porque el candidato de ellos no tiene un 10% ellos saben que lo que viene del exterior es duro para su candidato entonces han reducido la cantidad de receptos y en Europa ha llegado al extremo de que no tengo el dato concreto de que hay dominicanos que tendrán que trasladarse a algunos países para poder votar a eso ha llegado la junta central electoral y todo esto obviamente en coordinación con el gobierno porque yo siempre he dicho que esa junta central electoral es el brazo electoral del gobierno de Danilo Sí, definitivamente claro que sí Yo tengo yo tengo una teoría que creo que es interesante que Manuel no pueda escuchar hay un planteo que yo creo que él planteó el concepto de ralentizar la votación hay un horario para ralentizar hacerla lenta para provocar una disminución en la asistencia o en un horario porque hay un horario para eso y para entenderlo habría que hacer algún tipo de acuerdo del partido para entender el horario de votación no me parece que parte de la estrategia del estado va a ser jugar a disminuir lo mayor lo más que pueda la cantidad de votantes que logre la oportunidad de votar no sé si que los objetos de quizás luego alegar que yo no me lo contó eso están jugando primero a que no votaran los dominicanos en el exterior y ahora están dificultando la situación para que voten menos personas porque saben cuál es la situación que hay para el gobierno allá y aquí ustedes saben que los partidos políticos sobre todo la fuerza del pueblo ha propuesto que el horario sea más largo que en situaciones normales por la cuestión del distanciamiento sería más lento el proceso entonces añadirle por lo menos dos horas al proceso y se han negado porque el problema de la Junta Central Electoral es que esta hostilidad que ha expresado expresó hostilidad durante el proceso interno del PLD porque evidentemente estaban con el candidato del gobierno yo recuerdo que nosotros enviábamos 27 creo que comunicaciones ninguna la respondieron no querían aceptar aquí el acompañamiento electoral o la observación electoral porque querían que cerráramos el país para poder legitimar el fraude sin que hubiera presencia extranjera para que denunciaran esta situación y en fin han estado siendo hostiles a la oposición porque lo que quieren es de alguna manera buscar una brecha un requisito para favorecer al candidato de gobierno y lamentablemente no se le va a dar porque la población decidió salir de él hay una necesidad señores el tiempo casi se nos acaba hay que seguir haciendo esfuerzo en combinar a la gente en que vaya a ejercer su derecho al voto el dominicano va a votar oye ya tú mismo lo dijiste aquí oye oye manuelo en camilla en burbuja en silla de prueba no 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 el dominicano va a votar yo estoy convencido de que el dominicano va a ir a votar porque no es posible que con los resultados que se obtuvieron en las municipales donde se vio a la gente definitivamente a pesar de que hubo una suspensión histórica de unas elecciones luego fue y sufragaron yo aposté a que muchos envejecientes y ahí tengo las imágenes que siempre las reseño no iban a participar y sin embargo lo hicieron o sea el dominicano ya decidió un cambio y el 5 de julio aquí va a haber un cambio de gobierno oígame gobierno que quiera venir a interrumpir o estructura de gobierno que quiera venir con el poderío económico o con cualquier maña que quiera aplicarle a unas elecciones como la que nosotros queremos que sucedan no se les va a dar definitivamente no se les va a dar yo les deseo a ustedes muchos éxitos te reitero el programa La Orden nosotros por aquí siempre vamos a estar abiertos nos quedan prácticamente días para el 5 de julio pero si antes quiere participar nuevamente con nosotros o cualquier otro invitado que quiera ser público un mes y una flor eso es correcto así estamos a las órdenes y al presidente Fernández puedo decirle que por aquí también él tiene un nicho de prueba comunicacional donde nosotros humildemente le damos la bienvenida en cualquier momento y cuando guste claro que sí bueno yo les doy las gracias por la invitación hay que interesante conversatorio muy dinámico bien es una fecha aquí no un diálogo un diálogo que se hace muy interesante esa es la idea claro que sí un abrazo hermano Melchor yo sé que tú siempre te quedas tú sabes que yo a Melchor le digo que él es el Johnny Aves del programa tú lo ves con su mente fría pero siempre interesante en sus participaciones pero un placer a Ramón y a Melchor es un placer muchas gracias un placer para nosotros así es eso es correcto y a ustedes como siempre señores gracias por estar con nosotros a los que se han suscrito mira valió la pena los cambios que hicimos Ramón oye la estrategia mercadológica funcionó gracias al amigo funcionó la gente está cayendo muy bien están creciendo los views así que nada reitero mi gratitud a este telefone la fuerza del pueblo a través de Manolo claro Manolo Pichardo así señores entonces nada un abrazo eso es correcto y será hasta la próxima se le quiere mucho cuídense es la que figura en la página web de la cámara de cuentas y el ministerio que dirigió el aspirante presidencial que se define como un hombre humilde y trabajador posee más de 20 cuentas bancarias que entre pesos dólares y euros suman más de 9 mil 448 millones de pesos a i o o no 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 CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina